¿Qué es la candidatura de Aldrín Zárate? ¿Qué es la candidatura de Aldrín Zárate? A pesar de que ya nuestra inscripción se había consolidado por lo menos un mes anterior. ¿Nos podrías comentar cuáles eran esos acuerdos para que haya el pacto, digamos, que ofrecía Corazón Libre o Aldrín Zárate? ¿Qué ofrecía Somos Perú? Más allá del logo y de candidatear bajo su firma. Habíamos garantizado un posicionamiento importante, por lo menos a través de Satipo. Estábamos saliendo de los distritos hacia lo que es la ciudad. Había más de 300 pintas. Desesperó a nuestros enemigos políticos. Empezaron a sumarse mucha gente rápidamente. Pero a partir de ahí, un poco que nos distanciamos con algún individuo, es un nombre de Javier, ¿no? Ya. Y que creo que empezó a vender ilusiones a otros nuevos, ¿no? Por ejemplo, el señor Paukar. Candidatos, nuevos candidatos. ¿Quién es el señor Paukar? Prácticamente lo encontraron. Aceptamos como un precandidato para Chilca, pero lamentablemente creo que al último le vendieron la ilusión que él puede ser gobernador regional. ¡Qué bien por él! Yo creo que por ahí empezaron a atacar indicando que somos muy rojos, ¿no? Que somos una posición ahí. Entonces, a algunos... Cuando dicen rojos, ¿a qué te refieres? Que somos de una línea socialista, de izquierda, muy extremista. ¿Tiene algo de celo de pronto por ahí alguien que quiere ser, ocupar a la candidatura que tú, la que tú estás yendo, la que está yendo la señora Clotilde? Lo que ha pasado, en concreto, es lo siguiente. A ver. Hay un intermediario, de nombre Javier, no voy a decir su apellido para no ser lo famoso. Ya. Ya. Que prácticamente él se cree el que puede, de repente, armar todas las listas, bajo algunas condiciones económicas, ¿no? Y que, al verse frustrado en sus intenciones, ¿por qué? Porque la mayoría de los candidatos querían hablar con Clotilde o con Aldrin Zárate, simplemente lo que pasó fue que el señor se desesperó y utilizó a otros elementos de Somos Perú, ¿no? Bueno, ustedes pueden verificar en el jurado nacional de elecciones, no van a encontrar el nombre del señor, por ejemplo, que mencionaban hace un rato, Max, como miembro integrante. Y este señor Javier tampoco, salvo que el señor Javier Paredes sí es de Lima, pero el señor Javier tampoco es del movimiento. Y, Aldrin, ¿tú te sientes pobrecito con esto? No, para nada. Yo creo que... Te veo más cabizbajo, más preocupado. La anterior entrevista viniste como que más animoso, hoy día te veo como que más, pues, el cansancio. De repente, pero no, sino que hay que reconocer. Somos Perú, nos ha cogido y no podemos ser ingratos en ese aspecto. Y ahora, ¿cómo queda la participación de Aldrin Zárate y compañía, de la señora Clotilde? La menciono ella porque es la más conocida. La que trabaja bastante. Conocemos casi a nadie. Estamos más cómodos porque ya no estamos con el temor que de repente, última hora, nos inscriban, no nos inscriban. Y ya te has inscrito, ¿vas a poder participar con corazón libre o no? El 100% está garantizado. Como te vuelvo a decir, nuestra resolución ha salido el 26 de febrero. Nuestra inscripción ya definitiva había quedado ya válida el día 12 de enero. La camiseta va a jalar más que Aldrin, que Clotilde, que corazón libre. Nuestro símbolo ha sido estratégico. ¿A qué se debería que los regidores estarían oponiendo a que se haga esta obra? Bueno, es que están mal informados. Algunos de ellos, por lo menos, he visto un comentario en el correo, ¿no? De una regidora, Miriam, no recuerdo. Gavino. Gavino. Entonces, en el cual quieren justificar el que el dinero que año tras año, de acuerdo a la ley, a la ley general de sociedades y a la ley de sociedades anónimas, se tengan que entregar a su accionista. Ese dinero todos los años se ha entregado y este año también tiene que ser así. Hay mucha gente que de pronto no lo entiende. ¿Por qué Caja Huancayo, de sus utilidades, tiene que entregar un porcentaje a la Municipalidad de Huancayo? Hay que explicarles. A ver. Sí. Una sociedad anónima, como es la Caja Huancayo, cada año, al 31 de diciembre, a través de sus balances, determina su utilidad. Ya. De esa utilidad paga su impuesto y finalmente de esa utilidad paga a sus trabajadores un porcentaje, reparte a sus trabajadores y el otro monto tiene que entregar al accionista, al dueño. Ya. Para que pueda destinar, en este caso, la provincia para obras. Y otro porcentaje para que pueda capitalizar. ¿Cuánto genera aproximadamente la Caja Huancayo al año, de utilidades? Bueno, tengo una referencia, no lo tengo claro, pero que estamos por encima de 36 millones. Me hacía de conocimiento el señor alcalde de que están destinando solamente el 25% de las utilidades y lo demás están capitalizando. Bueno, está bien que haya un porcentaje de capitalización, pero acá estamos hablando de aproximadamente 19 millones que en este periodo le correspondería entregar a la Caja. Para la municipalidad. Para la municipalidad, porque él es el único accionista. ¿Y cuánto costaría hacer esta obra de la avenida Ferrocarril? 18 millones. Es decir, todavía sobra. Pero acá hay que aclarar lo siguiente, que esto no es un problema de ahora, de este año. Este problema ya se ha debatido el año pasado, ya se ha puesto en agenda. Y este proyecto... Ya tiene hasta expediente, tengo entendido. Lo ha desarrollado el municipio del Tambo, se ha trabajado, se ha invertido. Los vecinos ya han iniciado el proyecto con el municipio, ya estamos cambiando las tuberías desde la avenida Evitamiento hasta Esperanza de un lado, hemos comenzado del otro lado. Prácticamente hay un sacrificio. El vecino no tiene por qué aportar en una troncal, ¿no? Debería hacerlo, se dan todos los cambios correspondientes. Pero ya hay un compromiso de avanzar y materializar. Gracias.